Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Gritaba de dolor, atiende el parto de una niña de 12 años que no sabía de su embarazo. La pobreza y la desigualdad no solo tienen consecuencias sociales evidentes, sino que quienes las sufren pueden ser víctimas de tratos abusivos sin que estén conscientes de ello mientras vulneran sus derechos. Sobre todo los niños son los más propensos a sufrir por culpa de los que se aprovechan de su debilidad e inocencia en un entorno nada favorable para garantizar su óptimo desarrollo. Una niña ucraniana es el ejemplo de esto, a sus 12 años ya es mamá, y no tenía ni idea de que estaba embarazada. El nombre de la niña se ha mantenido en secreto, ella vive en un basurero, en la ciudad Rivne, en Ucrania, ahí fue vista por un vigilante, quien ahora debe ser testigo en este difícil asunto. Cuando la menor llegó al hospital donde daría a luz, tenía unos dolores horribles, eran las contracciones, no sabía qué sucedía. Pero para Olena Sadova, la doctora que la atendió, la situación era muy clara. El parto fue muy complicado para la menor, ya que básicamente se trataba de una niña teniendo a un niño, y éste se alargó durante 10 horas. La niña gritaba de dolor, a mí también me duele mucho su situación, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, no puedo dejar de pensar en esto, declaró Olena. Además de todo, la doctora declaró que era la situación personal, y social en la que vivía la niña fue la que la puso en esta situación que pudo incluso costarle la vida, ya que no está en una edad madura, ni física ni emocionalmente, para ser mamá. La niña era asocial, llegó muy sucia al hospital y no tenía idea de lo que le estaba pasando, declaró Olena. Por su parte, la directora del hospital, Victoria Niqueva, informó a la policía y a los servicios sociales de la situación de la menor, pues claramente había sido víctima de un delito, ya que, en dicho país, mantener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años es ilegal. Ahora el papá del bebé será sometido a un juicio legal, y podría enfrentar 8 años de prisión si se le encuentra culpable. Ojalá ayuden a la niña, ella no va a ser capaz de criar bien a su bebé en las condiciones en las que vive, es muy peligroso para ambos, comentó un internauta. Sin duda, es un caso que las autoridades ucranianas deben atender y resolver de la mejor manera para que ambos menores de edad no sufran las condiciones sociales que pueden padecer en caso de no ser apoyados. Comparte esta nota para que más personas conozcan este caso, y pueda generarse conciencia social sobre las personas que padecen situación de calle en diferentes partes del mundo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.